Hola Faranduleros, les saluda Osman Flores, bienvenidos a la alfombra naranja de Don Domingo Regalón extendida en el hotel Best Western Las Mercedes, la sede oficial de lanzamiento de este nuevo espacio televisivo que se suma a la programación de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense. Tal y como les advertí al inicio de nuestro programa, hoy estaríamos conversando con distintos famosos pertenecientes a la industria del entretenimiento local. Los primeros en aparecer sobre nuestra alfombra naranja son un trío de cantantes que se hacen llamar en el mundo del espectáculo pinolero como ojos rasgados. Bienvenidos muchachos, que alegría tenerlos con nosotros en el contexto de lanzamiento de Don Domingo Regalón. Claro que si, un placer aquí, traemos la gira de La Voz en mi Cabeza, un poco de jazz, blues y poesía y va a ser un honor la verdad dejar nuestras canciones ahí con todo el alma y bueno los dejo hablar un poco, se los presento a Eduardo Cuadra, a Víctor Varga que me acompañan. ¿Cómo definen el estilo musical de ojos rasgados? Jazz, blues y poesía principalmente. Siempre las letras de Nelson por lo general son poéticas. ¿Para qué? Para cambiar, variar, no tomar siempre, mira me inspiró tal cosa. No, nosotros estudiamos, leemos poesía y eso es lo que nos inspira a que las letras de nosotros sean mejores. Y obviamente poniéndole el toque del piano jazz de Víctor, claro. Lo van a ver de emoción. Por lo tanto, todas las canciones que ustedes están presentando son de autoría propia. Completo y totalmente, tanto la armonización, la estructura musical, todo lo que tenga que ver desde su raíz, su producción, todo completamente autoría de nosotros. Y les traemos una sorpresa ya que al final de la presentación vamos a dejar una canción exclusiva que va a ser para el programa, para Don Domingo Regalón, así que espérenla por ahí. Y a nosotros nos encantan las exclusivas, así que queremos saber exactamente cuál es la esencia de esa canción que le van a regalar a Don Domingo Regalón. Claro que sí, bueno, la canción básicamente describe a Don Domingo Regalón. ¿Quién es? Él es bonachón, él es amable, se habla de eso. Entonces, es una descripción de Don Domingo Regalón, lo invita a verlo cada semana de 12 a 12, así que, bueno, la pueden escuchar y esperamos futuramente poderla producir y que le llegue a su hogar. Si ando de gira por la noche en la capital, ¿dónde los puedo encontrar? Por lo general, nosotros tocamos en restaurantes, está el restaurante La Pampa, La Ola Verde y también tocamos, vamos a estar en Masaya, próximamente en Conanca el viernes a las 1 de la tarde. Apoyando, apoyando, apoyando siempre. Bueno, como les recordamos, andamos en la gira, las voces en mi cabeza, también nos pueden buscar en Facebook, ahí ver las nuevas producciones que estamos haciendo del álbum y vamos a estar organizando algunos conciertos pronto, así que pendiente. Gracias muchachos y obviamente forman parte de Don Domingo Regalón, este nuevo miembro que se suma a la familia del Canal del Orgullo Nicaragüense. Las agrupaciones musicales también dicen presente en esta alfombra naranja que ha sido extendida en el Hotel Betts Western Las Mercedes y llega una delegación bastante sabrosona. Ellos son los sabrosones de Guajira. Bienvenidos chicos. Muchas gracias, de verdad que estamos contentísimos de haber sido invitados al lanzamiento de este programa que sabemos que va a ser un éxito total y pues contentos, ¿qué más te puedo decir? Como buen farandulero, ya me enteré que van a tener una participación activa en este programa. ¿Exactamente en qué consiste? Bueno, nosotros tenemos nuestra participación musical. Esta noche vamos a sonar nuestros temas más recientes de sus amigos los sabrosones de Guajira. Estuvieron recientemente muy pero muy complacientes con todo su público durante las festividades agostinas. Se acerca el mes de la patria, ¿cómo lo vamos a celebrar? Bueno, lo vamos a celebrar en grande, sacando la casa por la ventana. De hecho, tenemos muchas giras donde incluimos toques que vienen con los caminantes y Miramar. De hecho, estamos cumpliendo creo que el 17 de octubre ya dos años de estar en el ámbito musical, como los sabrosones de Guajira. ¿Qué significado tiene para ustedes el hecho de que van a acompañar a estas agrupaciones legendarias dentro del mundo del espectáculo a nivel internacional? La verdad es que es algo que no nos había pasado anteriormente, pues con esta agrupación. Es algo muy grande para nosotros, muy bonito, una nueva experiencia para nosotros como grupo. Harold, hay muchísimas agrupaciones actualmente en la farándula nacional, pero qué honor saber que don Domingo Regalón puso la mirada en ustedes para que formen parte del staff. Claro que sí. De manera personal, pues yo conozco a don Oscar Miranda, que creo que va a ser el presentador oficial. Fuera de cámara estuve platicando con él y estuvimos acordándonos ahí del tiempo de Macoya, cuando yo tenía 16 años. Ahora tengo 25, pues no es mucha la diferencia. Pero sí, realmente para nosotros es un orgullo y algo que nos llena de mucho prestigio y de mucha satisfacción el hecho de haber sido tomados en cuenta para el lanzamiento de este programa. Y nosotros estamos felices porque seguimos con las celebridades del espectáculo nicaragüense. En estos instantes, un chico que todas las tardes enloquece a las mujeres a través de la presentación del Club del 14. Y por supuesto, la adolescente más bella de nuestro país en el presente año. Desde Carazo para toda Nicaragua, Miss Teen Nicaragua 2016. Bienvenidos. Gracias, el gusto es todo nuestro estar aquí compartiendo este momento tan especial, este nuevo programa que se dará al aire el próximo año, si Dios quiere, que será llamado Don Domingo Regalón. Porque va a ser transmitido los domingos. Estamos felices como Club del 14 de estar aquí apoyando prácticamente un programa hermano que se uniera a nuestra casa de voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Y con un concepto muy interesante para todas las personas que van a tener el gusto de ver. Y qué mejor cosa, a la gente nos gusta que nos regalen. Y justamente ese es el enfoque de este programa, Osman. Les vamos a entregar un boleto VIP para que suban a bordo del Tren de la Música de Nicaragua. Ellos son Vía Libre. Ya están con nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias, súper contentos de estar por acá. Súper contentos y bueno, llenados de energía, muchísima energía positiva sobre todo. Ya me enteré como buen farandulero que además formarán parte esencial de este programa porque constituyen el grupo de planta. Tremendo honor. Tremenda sorpresa. Gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a echarla de todas, todas. Estamos súper, llevamos la mentalidad más positiva sobre este proyecto. Vamos a iniciar el año con pie derecho y desde ya estamos preparando todo lo que va a ser, digamos, los motores. Preparando los motores del tren para que este programa sea muy animado. Inyectarle esta energía que nos caracteriza y pues gracias a Dios agradecerle a él por brindarnos la oportunidad de estar presente en este proyecto. ¿Cuál fue la reacción inicial de toda la agrupación cuando les notificaron? Ustedes son el grupo de planta de Don Domingo Regalón. ¡Oh! 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 Alegrísimo, que de hecho hoy nos va, nos entusiasmamos, nos mandaron ya la letra, la música del programa para que hiciéramos un arreglito allí al estilo Vía Libre. Pues emocionadísimo lo hicimos y quedó súper, espero que les guste, ¿verdad? Tenemos demasiadas celebridades dentro del mundo del espectáculo nicaragüense, ¿qué artistas están incluidos en el tributo de Vía Libre? Bueno, está Don Otto de la Rocha y está Don Carlos Mejía. Son tres canciones, la popular, una canción de Don Otto de la Rocha, que así se llama, luego tenemos Tu Perjúmenes Mujer, que es un autor anónimo de nuestro país, muy nicaragüense la canción, y la última canción que es la tradicional de Don Carlos, Nicaragua, Nicaragüita. La hicimos a ritmo de cumbia y esperamos que les guste esta nueva faceta del grupo, más comercial. ¿No hubo problema con la solicitud de los derechos de autor? Fíjate que no, Don Carlos se mostró bien abierto, me dijo, sí, no hay ningún problema, me explicó cuál era la historia de Tus Perjúmenes, porque todo el mundo maneja que es de Don Carlos, y sin embargo él le ha dicho, no, me dice, lo que hice yo es defender esta canción a capa y espada, porque es nicaragüense. Y con Don Otto lo único que me dijo, no me hagas con estos otros bandidos, me cambian la letra, dice, no me cambian la letra, respetame la letra. Y eso fue lo que hicimos, respetar la letra, respetar la línea melódica de los temas, y pues estoy seguro que va a ser un exitazo, a la gente le va a gustar, y es un homenaje a estos grandes de la canción nacional, y por supuesto en el mes de nuestra independencia, pues para nuestro país también. Y hablando del proceso técnico de grabación, ¿a dónde se fueron? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Y por qué motivo vemos de las verdes? Bueno, la verdad es que estuvimos tratando con Big R, Miguel, que son los que también nos apoyan en las ideas aquí, tratando de hacer algo diferente, y pues nos hicimos a la tarea de hacerlo en un sistema que se llama Croma, bueno, vos que trabajas en medio lo conoces, por eso la tela verde, luego eso lo van a forrar con imágenes, imágenes muy nacionales, y además del grupo participan una danza, que nos hizo el favor de apoyarnos, y la verdad que también la gente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede de Gino Tepe, nos hicieron el favor de apoyarnos con este tremendo estudio profesional que tienen allá en Carazo. Excelente muchachos, y ahora ustedes no se me escapan, ¿qué quisieran que les entregaran en calidad de regalo? Ojalá yo, no sé, yo con más eventos creo también. Aunque te cansés. No, ni modo, yo creo que me parece... Yo incluiría mucha diversión, un fin de semana lleno de mucha diversión. No, ¿sabes qué sería bueno? Que en calidad de regalo para todos estos chavos, gelatina. ¿En serio? Fíjate que sí, para el pelo, para que andemos siempre a usar el pelo. Qué interesante, qué interesante. De repente está dentro de los patrocinadores de Don Domingo y no lo sabemos, así que te vamos a enviar las cajas. Sería bueno, sería excelente. Hay que hacer la solicitud, ¿verdad? Desde ya, no, ya quedan hechas para todos los teledentes. Ok, ok, perfecto. Chicos, estaremos pendientes de su más reciente videoclip en el canal del Orgullo Nicaragüense. Ahora que se acerca el Mes de la Patria en compañía de todos ellos, haremos una breve pausa comercial y cuando regresemos estaremos conversando con otras celebridades de la farándula nacional. ¡Suscríbete al canal!